Bueno, buenos días a todos. Les doy unos segundos para que se reacomoden. Hay necesidad de estirar las piernas. Bueno, me pareció oportuno, acabo de darme cuenta que tengo un cuadernito de notas en donde anoté algunas cosas de las que quiero hablar, y es justamente un blog de estos souvenirs del IGF del 2016. Así que muy apropiado para hablar sobre el IGF. Estos días han sido interesantes, siempre se dice que la cantidad de anécdotas que uno tiene para contar es proporcional a la edad. Y estos días he estado hablando mucho con muchos colegas sobre anécdotas. Un par de colegas de aquí me han entrevistado por distintos trabajos sobre la historia de la gobernanza de Internet y otras cosas. Lo cual me ha dado oportunidad de contar y revisar muchas anécdotas. Lo cual, por una parte, es muy divertido, por otra parte, me hizo dar cuenta de que me estoy poniendo viejo. Y voy a contar un par de anécdotas aquí. Justamente voy a empezar con eso. En el año 2003, cuando la primera parte de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información estuvo muy cerca del fracaso, porque nadie esperaba que el tema de gobernanza de Internet, que hasta ese momento no le llamábamos gobernanza de Internet, apareciera en escena. De hecho, muchos de nosotros que estábamos involucrados a este tema, no fuimos a la primera reunión preparatoria de la cumbre en Ginebra, porque pensábamos que la cumbre era sobre cómo conectar a los no conectados, desarrollo de contenidos locales y ese tipo de cosas, y no nos imaginábamos que se iba a discutir estos temas que eran de nuestro interés. Entonces, una señal del tiempo que ha pasado es que cuando luego sí nos involucramos en el proceso, como le comentaba a alguien ayer, no podíamos, nosotros no estábamos autorizados a entrar en los salones donde se estaban discutiendo los temas de la cumbre. Veo algunas cabecitas que hacen sí y veo que más o menos son de mi edad, así que seguramente estuvieron allí también. No había Twitter, no había WhatsApp, entonces la única forma de enterarnos de lo que pasaba dentro de las salas era estar afuera. Entonces, imagínense personas que tenían responsabilidades ejecutivas en sus organizaciones, que jugaban roles importantes en el funcionamiento de Internet y estaban limitados a estar afuera del salón conversando y esperando a que saliera algún representante de gobierno que conociéramos, que tuviéramos alguna afinidad para preguntarle cómo avanzaban los debates. Incluso una persona que tomó el atrevimiento de entrar al salón, lo invitaron amablemente a retirarse. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, en el sentido positivo. Hoy tenemos este tipo de debates, una relación mucho más fluida entre los gobiernos y los distintos actores de la sociedad que marcan una situación absolutamente diferente solamente 15 años después. Pero las anécdotas que le quería contar eran otras. Ahí, luego de esa posibilidad de fracaso, el Secretario General de Naciones Unidas tiene una idea muy inteligente, Kofi Annan, y propone para evitar el fracaso, proponer la creación de un grupo de trabajo de gobernanza de Internet que iba a trabajar entre la cumbre del 2003 y la segunda cumbre que iba a haber en el 2005 para que hubiera una discusión más informada. Porque una de las cosas que quedó evidente en el 2003 era que los representantes que estaban discutiendo estos temas no tenían el nivel de información que debían tener para tratar los mismos. Y bueno, ese grupo, tuve el honor de participar con el colega Carlos Afonso, que está aquí también. La primera reunión que fuimos en Naciones Unidas, nos descubrimos que no había conectividad, que no había dónde enchufar los laptops. Y la segunda reunión que fuimos, ya habían acomodado la red, había una red, de hecho algunos de nuestros colegas asesoraron gratuitamente a Naciones Unidas cómo mejorar la infraestructura para poder disfrutar de eso. Ese fue el primer impacto que tuvimos. Y ahí, bueno, trabajamos mucho durante casi un año, y había un plazo máximo que teníamos que presentar nuestro reporte, y en el último fin de semana nos reunimos en un lugar, el Chateau de Bossei, creo que se llamaba, fuera de Ginebra, nos reunimos todo el grupo para terminar el reporte. No había plan B, había que terminar el reporte sí o sí, lo cual hizo que trabajáramos aproximadamente 17 horas por día en terminar los acuerdos. Llegó un momento donde teníamos que tomar una decisión en qué propuestas íbamos a hacer con relación a qué cambios eran necesarios en los arrangements, en la institucionalidad de la gobernanza de Internet. Y ahí nos separamos de acuerdo a las visiones que cada uno tenía, había gente que decía hay que crear un nuevo organismo internacional, otros decían esto hay que pasarlo a Naciones Unidas, otros que decían no hay que hacer nada, y unos poquitos, solo tres, nos pusimos en el lugar donde decíamos lo que hay que hacer es crear el foro de gobernanza de Internet. No tenía nombre este foro. Y es lo único que hay que hacer en este momento. Y bueno, finalmente terminó siendo la opción ganadora en la cumbre, en el 2005. De los 40 que estábamos en el grupo, la mayoría pensaba que había otras combinaciones de cambios institucionales que se podían hacer. En la cumbre me tocó, tuve nuevamente otro honor, que fue el honor de ser invitado a formar parte de la delegación de mi país, de Uruguay. Con lo cual pude tener un rol activo en las negociaciones. Y cuando llegó el momento de trabajar sobre el foro que se iba a crear, un embajador paquistaní, el embajador Khan, que era el que presidía las negociaciones, me pidió que yo presidiera la parte de las negociaciones relativas al foro de gobernanza. Y yo, con toda mi ingenuidad y desconocimiento de cómo funcionan los temas diplomáticos, amablemente decliné la invitación, porque en realidad yo quería estar en el otro salón donde se estaban discutiendo los componentes más políticos de la gobernanza de Internet. Pero bueno, tuve la oportunidad, que no la aproveché, hoy podría estar diciendo aquí, yo presidí las negociaciones, pero no. Pero ¿por qué les cuento esto? Cuento esto porque les quiero ilustrar un poco cuál es la posición desde la que hablo sobre este tema. tengo un compromiso que viene de hace muchos años. Una de las pocas teníamos cuando Uruguay participó en la cumbre, la delegación llevaba una serie de posiciones del país y una de las más firmes era que había que crear este foro que venía en la propuesta del grupo de trabajo de gobernanza de Internet. Entonces tuvimos un rol muy activo en lo personal, en lo individual, en el grupo de gobernanza de Internet, desde el inicio percibí que era una cosa que era importante, lo llevé adelante en las negociaciones en la cumbre de 2005, fui invitado a participar de la primera versión del grupo asesor del Multistakeholder Advisory Group del IGF y estuve en ese grupo durante 8 años. En esos 8 años organizé sesiones, fui mentor, moderé sesiones, hablé, trabajé numerosas horas y luego tuve incluso la oportunidad de ser fundador de una organización que creamos para apoyar al IGF, el HF Supporting Organization, que es uno de los sponsors de este evento. O sea, siempre he tenido un compromiso muy fuerte porque siempre he pensado que el IGF primero lo veía con mucha esperanza y luego con satisfacción del éxito que había logrado esta iniciativa. Un día hablando con diplomáticos de otras áreas, yo dije, a mí me parece que me pidieron que les contara de qué se trataba el IGF y un poco de cuáles eran los temas de gobernanza de Internet y yo les dije, para mí esta, y ustedes, díganme ustedes qué piensan, es la experiencia más innovadora de las últimas décadas en temas de gobernanza internacional, no sólo relativo a Internet, en general. Y ellos acordaban con esa afirmación. Creo que hemos creado algo que es sumamente novedoso y cuyo impacto va mucho más allá de la gobernanza de Internet. O sea, no hay razones por las cuales estos modelos multi-state holder sean apropiados para discutir políticas de Internet y no sean apropiados para discutir políticas ambientales o cualquier otro tema. Realmente somos parte de una transformación no menor. En los últimos años trabajando con la Internet Society ha sido también una una satisfacción el hecho de que la Internet Society ha sido una de las principales fuerzas de apoyo al IGF. Y además lo hemos visto como una gran oportunidad. Llevamos muchos fellows, becados, pero no solamente pagamos pasajes para que la gente vaya al IGF. O sea, lo que hacemos es tenemos proyectos, programas de liderazgo en los cuales capacitamos a la gente antes para que puedan llegar al IGF con la oportunidad de participar de forma significativa. Todos los años llevábamos 40, 50, lo que nosotros le llamamos embajadores. Desde hace unos años empezamos apoyando un proyecto que no era nuestro, que era del Comité Gestor de Internet Brasil y luego nosotros lo seguimos que es el proyecto del Youth at IGF por el cual también hemos traído muchos becarios jóvenes también con el mismo concepto, o sea, capacitándolos, o sea, no solamente trayéndolos y soltándolos en la reunión, lo cual no sería para nada efectivo. Y también, nuevamente, 40, a 50 jóvenes de entre 18 y 25 años que traemos cada año. Y de ahí han salido muchas iniciativas, pero además hemos colaborado en la generación de contenidos, en speakers, en nosotros mismos hablar en diversas sesiones. o sea, creo que lo que quiero decir con todo esto y creo que es el primer punto que quería remarcar es que estoy hablando acá desde la posición de un gran compromiso con esta iniciativa y con lo que representa, con las oportunidades que representa y con los logros que trae involucrados. Ahora, ¿dónde estamos parados hoy? En los últimos años hemos visto haciendo un anglicismo, porque en realidad en español no lo diríamos así, pero en inglés se usa fatigue, hemos visto signos de fatiga, me gusta la expresión, que es signos de fatiga en la participación en el foro de gobernanza, especialmente en algunos sectores, especialmente en el sector de gobiernos y en el sector privado, porque son sectores que tienen muchas oportunidades de participar en otros foros. Para la sociedad civil el foro de gobernanza de Internet es más importante porque es una oportunidad mucho más valiosa. Pero el sector privado y los gobiernos tienen numerosos foros, no podría dedicar acá 5 o 10 minutos a hacer una lista larga de todos los foros donde interactúan entre ellos. Sin ir más lejos, estuve este año en febrero en el Mobile World Conference que organiza GSMA y la parte un evento que sucede dentro del evento del Mobile World Conference es el evento ministerial, la conferencia ministerial y es muy exitosa y es una oportunidad espectacular de networking, de hablar con los ministros, todos los foros. Entonces, el IGF se mueve en un entorno de competencia, no es una experiencia, no es la única oportunidad de engagement que hay. ¿Y cuál es alguno de los problemas que vemos? Es que hay demasiadas sesiones, es difícil de entender lo que pasa. Él comentaba hoy, supónganse que en uno de sus países cambia el gobierno, bueno, este año hay varias elecciones, entre este año y el año que viene hay varias elecciones en la región. Bueno, uno de sus países, ustedes convencen al nuevo ministro del ramo que el foro de gobernanza de internet es un lugar importante donde ir. Y lo llevan al ministro, el ministro llega y ve que hay 70 sesiones de workshops, además de las 10 o 12 sesiones principales, que es imposible identificar dónde se discute cada cosa y cuál sesión es más importante que otra. Y además, como me pasó el año pasado y probablemente les haya pasado a ustedes también, cuando termino el foro de gobernanza, tengo una periodista que me hace una entrevista y me pregunta cuáles son los temas principales que se discutieron en este foro, cuáles son las conclusiones principales que usted puede compartir. Es una pregunta de manual, si fuéramos nosotros los periodistas es la primera pregunta que le haríamos a alguien y por supuesto que yo contesté pero contesté desde el punto de vista de lo que a mí me interesaba resaltar pero la verdad que en ese momento me di cuenta que yo no tenía idea cuál era la respuesta correcta. De hecho, podía hablar de los 8 o 10 workshops en los que había estado. En el IGF del año pasado yo participé de, a ver si no me equivoco 24 bilaterales porque uno de los principales deportes en el IGF es tener reuniones bilaterales porque como estamos todos ahí entonces no podemos perder la oportunidad de tener reuniones. Entonces, para nosotros, para Internet Society es muy importante reunirnos con gobiernos, con organizaciones. Si ustedes piensan que cada reunión bilateral lleva por lo menos media hora y que además hay tiempos de desplazamiento o de ir del salón A3 que está en un extremo del lugar hasta el B32 que está en la otra punta. Son al menos 15 horas que yo dediqué a reuniones bilaterales en esos 4 días. Son 15 horas en las cuales no estuve participando de las discusiones. Entonces, esa es una de las cosas que está pasando. Llevamos gente muy valiosa pero no la llevamos para que estén involucradas en las discusiones, no aprovechamos su potencial, su capacidad, sino que los llevamos a un lugar donde les facilitamos tener decenas de bilaterales pero no logramos el objetivo de involucrarlos en las discusiones multi-stakeholder. La complejidad del evento hace que el evento sea muy caro. Entonces, hubo un país de la región, no voy a mencionar cuál, que estaba muy interesado en organizar el IGF de este año. Dijeron, nosotros queremos organizarlo. fueron a Ginebra y se reunieron con la gente de la Secretaría del IGF y dijeron, ¿cuánto cuesta organizar el IGF? Dijeron, bueno, eso depende del país, pero bueno, más o menos, 2, 3 millones de dólares. Y además, no es fácil conseguir el venue porque el venue tiene que tener características muy especiales. Hay países en América Latina donde no tenemos lugares apropiados para organizar un IGF. entonces, estas personas salieron corriendo, huyeron, dijeron, no, no hay chance. Porque inclusive, hay que ver que los gobiernos, como cualquier otro actor, también miden el retorno de su inversión. Entonces, cuando invierten 2, 3 millones de dólares, esperan tener un retorno, pero con eso mismo 2, 3 millones de dólares pueden ser anfitriones de 10 otros eventos que le va a dar mucho más retorno, mucho más visibilidad, muchas más oportunidades de vincularse con distintos actores. O sea, no es buen negocio. Entonces, si no simplificamos el IGF, vamos a tener, ahora parece que hay, durante 2 o 3 años, hay países interesados en ser anfitriones. Pero es un riesgo potencial que subsiste. Este año hubo problemas para encontrar un anfitrión, al final terminamos aceptando la única oferta que había, que es la oferta de Francia, que es una oferta que tiene ciertas restricciones, porque este año el IGF va a tener un día menos que los años anteriores. Entonces, falta de foco, no se producen outcomes, y cuando decimos outcomes no estamos hablando de negociaciones, que es lo que, nosotros creo que hay que mantener la esencia del IGF de que sea un lugar donde no se negocia texto, porque eso es lo que nos da libertad de poder trabajar, compartir más opiniones. pero sí necesitamos producir algo. El IGF regional de Europa, Eurodig, por ejemplo, es bastante eficiente en producir outcomes. Ellos tienen un mecanismo de reporters, de producir, los discuten, es muy interesante y producen resultados que son valiosos. Y además, los participantes ponen empeño en encontrar cuáles son los puntos en común, donde, me parece, hay matices, hay cosas, hay opciones que podemos hacer para generar este. Hay un high level meeting que se organiza todos los años, que es el día cero, donde participa gente de más nivel, representantes gubernamentales, figuras importantes de las empresas y de las organizaciones de internet. Y eso es, simplemente es una colección infinita de speeches que no tienen ningún vínculo uno con otro. O sea, estamos nuevamente perdiendo una oportunidad, llevamos gente de alto nivel y no le... Al mismo tiempo, lo que estamos viendo, voy a hacer una analogía acá, lo que estamos viendo es, imagínense que nosotros aquí en Buenos Aires yo pongo un café. Tengo un café en Buenos Aires, son muy populares los cafés en Buenos Aires, y entonces veo que mi café no está recibiendo mucho público, no tengo muchos clientes. Pero al mismo tiempo estoy viendo un estudio que se publica en la prensa que dice que está aumentando en forma exponencial el consumo de café en Argentina. Entonces yo tendría que decir, bueno, acá algo pasa, algo estoy haciendo mal, que no estoy captando ese incremento de la demanda. Lo que está pasando en el IGF es algo parecido. Lo que vemos es un incremento de la demanda todos los días de tener discusiones de alto nivel sobre temas de políticas vinculadas a Internet. Hay muchos temas que son temas de preocupación de diversos actores, especialmente de gobiernos, el future of jobs, temas de protección de datos personales, fake news, que fue otro de los temas de debate aquí en el Black IGF, ciberseguridad, ciberguer, armas cibernéticas, y bueno, muchos más. El impacto de inteligencia artificial, el impacto de la economía digital en las economías locales, temas tributarios, y todo esto está llegando. O sea, hay una demanda de tener discusiones, pero estos actores no están viendo el IGF como el venue relevante, el lugar relevante para llevar adelante estos debates. Entonces, bueno, si no hacemos algo para que entre más gente a nuestro café, el negocio va a estar en problemas. Y el Secretario General de Naciones Unidas es uno de los que recibe estas demandas. Imagínense los países diciéndole Antonio, tenemos que discutir esto, ¿dónde lo discutimos? Estuvimos junto con mi jefa Cathy Brown, estuvimos en febrero con el Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York, hablamos de estos temas, él tenía la idea de crear un panel de alto nivel, nosotros le advertimos sobre el riesgo de que no hubiera links entre esa iniciativa que él tenía en mente y todo el ecosistema que existe actualmente. Y bueno, finalmente, pero claro, él está recibiendo esas demandas, tiene esas presiones. Bueno, finalmente creó algo que es una iniciativa que no es tan nueva, se llama el High Level Panel on Digital Cooperation, tiene algunos antecedentes porque ya en el entorno de ICANN se había creado hace unos años el High Level Panel on Internet Cooperation, que tenía objetivos bastante parecidos, luego existió el Net Mundial Initiative y ahora tenemos esta otra iniciativa. La diferencia de esta iniciativa es que tiene el marco de Naciones Unidas que es un partner mucho más poderoso, o sea, los impactos para bien o para mal pueden ser mucho mayores. Entonces, afortunadamente, hay gente en la secretaría de este nuevo panel que tiene el background cultural, histórico de participar en la comunidad de Internet y aspiramos a que ellos aporten en mantener estas conexiones, pero también vemos, por ejemplo, que de las 20 personas que forman el panel hay solo dos personas de América Latina, una persona de Brasil y una persona de Chile. Desafortunadamente, yo no los conozco, nunca tenía ninguna referencia de ellos, de hecho, leyendo sus currículos veo que la chilena que está en el panel, en realidad, por lo que dice el currículum parece estar radicada en Boston o por lo menos trabajada en Harvard. Hay algunas otras personas, está Vinserf, que es una persona que es uno de los representantes históricos de esta comunidad. O sea, este panel puede tener un impacto positivo si es una manera de avanzar en las discusiones de una manera pragmática y alimentar el IGF con sus conclusiones, también existe el riesgo de que esto, usando una expresión en inglés, este panel takes over de la agenda del IGF. Tenemos que tener un ojo en eso. Pero no perdamos de vista, conectando con lo que veníamos hablando anterior, cuáles son las fuentes, por qué se genera esto, de dónde viene la oportunidad para crear esta iniciativa, de las debilidades que estamos mostrando en el IGF. Tenemos que incorporar algunos cambios de manera pragmática y rápida. Algunos de ellos ya los mencioné indirectamente. O sea, tener discusiones más focalizadas, ya no podemos tener discusiones sobre temas genéricos como teníamos hace 10 años, teníamos paneles, una sesión principal sobre access o connecting the next billion. Eso es imposible abordar esos temas en un día o en unas horas. Podemos abordar, tener discusiones sobre aspectos concretos de esa temática. No tener tantas sesiones que compitan unas con otras, dejar espacios libres para las bilaterales, entonces podemos aprovechar a la gente fuera de esos horarios para los debates. Este año estamos hablando, el año pasado hubo creo que 100 workshops, este año estamos hablando de 70, 71, 69, estamos moviendo esos números. Como yo dije en la reunión de Eurodig en Europa hace unos meses y estaba Lynn Centenburg en el mismo panel que yo, la chair del IGF, yo aspiraría que la reducción del número de workshops no sea de 100 a 80, sea de 100 a 20. Ella me dijo me asustás Raúl. Bueno, era el objetivo. Pero bueno, desafortunadamente no es lo que estamos viendo, hay una reducción en el número de workshops pero muy pequeña. Podríamos adoptar algunas de las prácticas que utilizamos en el 2014 en la reunión de NET Mundial en Brasil por ejemplo para facilitar una participación más dinámica de todos los actores. Cosas muy sencillas, había cuatro líneas de micrófonos independientes para que los moderadores pudieran identificar rápidamente quién era de cada grupo de stakeholders para que no hablaran todos los, para que no todas las personas que hablan sean del mismo grupo, todos de gobierno, todos de sociedad civil. Entonces, cosas dinámicas, que hagan esto más atractivo, producir outcomes. ¿Por qué no hacemos el high level meeting al final del IGF y no al principio? Entonces, podríamos invitar al ministro, si el ministro puede ir nada más que uno o dos días, que vaya al final y entonces ahí presentamos los outcomes de todos los tracks temáticos y que se puedan tener ahí una discusión realmente de alto nivel. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, la única cosa que no es una opción es no hacer nada, porque entonces ahí sí vamos a perder la clientela en el café. Quería, tengo tres minutos y bueno, voy a hablar entonces de las... Primero, el primer punto que remarqué era el gran compromiso y apoyo con el IGF, con este ecosistema, la necesidad de mantener el IGF como una pieza central de este ecosistema que hemos construido, de este nuevo modelo innovador que hemos construido basado en la transparencia, la participación de todos los actores, la búsqueda de consensos, necesitamos mantener ese IGF. Si cae el IGF, si cae la relevancia del IGF, es una manera de que caiga todo el concepto, todo el sistema. Mi último punto, el tercer punto, es la otra, moviéndonos en la otra dirección, que es los IGF regionales y nacionales. Y ahí también tenemos que ir cambiando algunas cosas. no quiere decir que lo que hayamos hecho está mal, de ninguna manera, lo que pasa es que siempre tenemos que estar evolucionando. Durante muchos años hemos puesto el énfasis en la construcción de los espacios multi-stakeholder y después nos preocupamos de las agendas. Entonces, vamos a crear un consejo asesor en el país, a nivel nacional, con la participación de todos los actores, pero para qué, cuál es el cometido. Lo que nosotros estamos tratando de promover desde Internet Society y yo personalmente en los últimos años, es tratemos de utilizar, tratemos de ver los procesos multi-stakeholder como un instrumento y no como un fin. No es el objetivo. El objetivo no es hacer el IGF nacional. Eso es solamente una parte del asunto. El objetivo es utilizar los modelos multi-stakeholder para atender temas concretos. Estamos teniendo una experiencia muy exitosa con Canadá y estamos también empezando lo mismo en Uruguay y en Senegal, tratar de utilizar, de armar procesos multi-stakeholders, por ejemplo, para hacer consultas y discusiones sobre seguridad en Internet de las cosas. Pero de repente mañana tenemos que hacer otro modelo multi-stakeholder para hablar de future of jobs y los actores van a ser otros. Entonces, no necesariamente tenemos que tener instituciones o mecanismos rígidos donde siempre están los mismos, si en realidad tenemos intereses diversos. El otro día estábamos con Raquel, mi colega de ISOC, en la reunión del G20, la parte de business, el B20, y uno de los temas que estábamos discutiendo era el tema de digital skills. Yo les decía eso, siempre hablamos de los modelos multi-stakeholders y a veces nos faltan los links a los temas reales. Acá hay una oportunidad, este es un ejemplo, porque estamos hablando de cómo trabajar con la industria para identificar los skills que van a ser necesarios dentro de dos o tres años y estamos hablando en otra línea del documento de cómo los gobiernos elaboran planes para atender. Si elaboramos modelos multi-stakeholders y traemos alrededor de la misma mesa virtual a la industria, a los empleadores que son los que nos van a alertar sobre cuáles son los cambios en los skills que son necesarios. Si tenemos también ahí en la misma mesa a los que están a cargo de las políticas educativas, a las partes más políticas del gobierno, a la academia, a las escuelas técnicas, entonces a la sociedad civil, la velocidad de reacción en la adopción de decisiones, de nuevos programas, es mucho mayor. Ese es el approach que creo que hay que tomar. Entonces, nuevamente le digo para resumir, quedan 11 segundos, tenemos que reformar el IGF, hay una sensación de urgencia, creo que ya hemos perdido algunas oportunidades este año en relación a la reunión de París, nuestro compromiso sigue intacto como siempre, pero no podemos dejar de trabajar en esto y sí tenemos muchas expectativas en que tal vez podamos implementar algún pequeño cambio este año, pero sí tenemos que seguir implementando más cambios hacia el IGF del 2019 que será en Alemania porque si no habrá otros High Level Panels, otros venues para discutir las cosas que van a ser mucho menos amigables para nosotros, vamos a tener que empezar de vuelta a aprender cómo participar, a ganar nuestros espacios cuando realmente ya hemos invertido muchísimo en la construcción de este espacio que es el IGF. Y por último, repitiendo, los modelos nacionales, tratemos de implementar modelos para atender problemas concretos, hablemos con todos los actores de nuestros gobiernos, en nuestros países, tratando de entusiasmarlos en este sentido. Hay muchos temas específicos que necesitan diálogos basados en estos modelos participativos. Ese es el camino hacia adelante. Así que, muchas gracias. Gracias.